La caliente y fría, que se queda verde en este mundo me va a ganar Un, dos, tres, un pasillo para adelante María Un, dos, tres, un pasillo para atrás Aunque te muera ahora, un pasillo para adelante María Un, dos, tres, un pasillo para atrás María, anillo, lentes, la es mi mano, un pasillo para adelante María Un, dos, tres, un pasillo para adelante María Un, dos, tres, un pasillo para adelante María, que se queda verde en este mundo me va a ganar Así es María, la caliente fría, que soy de la bebé, de seguro que va a ganar. ¡Uepa! Un, dos, tres, un vacío más grande, María. Un, dos, tres, un vacío más grande. Aunque te vuelva a volver a ver, un vacío más grande, María. Un, dos, tres, un vacío más grande, un vacío más grande, un vacío más grande. Un, dos, tres, un vacío más grande, un vacío más grande, un vacío más grande. María. Un, dos, tres, un vacío más grande, un vacío más grande. ¡Uepa! Un, dos, tres, un vacío más grande, María. Un, dos, tres, un vacío más grande. Un, dos, tres, un vacío más grande. Así es María, la caliente fría, que soy de la bebé, de seguro que va a ganar. Un, dos, tres, un vacío más grande, María. Un, dos, tres.